Comenzamos con la semana, la última semana, ya como pasó todo el tiempo, llamada Aplicación de la Técnica Curricular. Es nuestra cuarta semana que corresponde a la unidad didáctica número 4. Vamos a ver de qué se trata. Entre todos vamos a ir pegando una lectura. Esta semana vamos a ver cómo crear y organizar materiales de cada unidad didáctica. Entonces, ¿qué son los materiales? Los PDFs, los PowerPoints, los videos, los audios, las fotografías, las infografías. Todo eso tiene que estar digitalizado. Si tengo un PDF ya tiene que estar convertido en un libro, en un libro virtual o en un enlace. Esto es lo que tenemos que hacer esta semana. Organizar los materiales de cada unidad. Para ello, bueno, aquí tenemos un poquito cómo podríamos organizarlo. Lo vamos a ver ahora. Y hacemos un recorrido sobre esta educación virtual basada en competencias, sobre, centrada en la educación directa y en línea. Entonces, aquí tenemos la unidad 4, que es la aplicación curricular, que de eso se trata, y crear y organizar materiales de una unidad. Vamos a ver, ¿qué tendríamos que tener? Bueno, los creadores son ustedes, las ideas bien claras, lógicamente como expertos, de una manera progresiva van haciéndolas. También tienen que diseñar, ¿qué? Esos materiales didácticos también tienen que diseñar las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo va a ser esas preguntas, ese tipo de evaluaciones? También las vamos a trabajar acá. A través de la plataforma vamos a ver qué tipo de evaluaciones, con la presentación de trabajo, con exámenes que sean cuantitativos, cualitativos. Entonces, ahí vamos viendo. Cuestionarios, ejercicios. También se pueden utilizar foros, también, ¿no? Podemos meter algún debate o algún foro virtual, ¿no? También tenemos que compilar todos esos materiales, los PDF, los PTT, todas esas presentaciones que ustedes lo tienen. Todo eso tiene que estar dentro de la plataforma para utilizarlo. Haces la bibliografía básica de los estudiantes. La creación de los videos, si fuera que necesitan videos, ¿no? O, cuando pasen una videoconferencia, cómo grabarlo y subirlo. En este caso, ustedes van a utilizar la videoconferencia Zoom y yo también les tengo que explicar cómo se descarga del Zoom un video y se sube y lo guardarían para sus videoclases. Muy bien. Las primeras semanas hemos visto cómo se trataba cualquier video con Filmora. También se puede hacer con Zoom. Entonces, ya sabemos cómo tratar y cómo hacer videos didácticos también. Aquí estaría lo que me ha adelantado, las videoconferencias. Hemos utilizado dos, Zoom y otra marquita por allá, pero nos convenció Zoom. Ya sabemos hacer las videoconferencias, pero nos quedaría esas videoconferencias convertirlas en ¿qué? En videos. Esta semana tenemos que trabajar con los materiales que van a estar allá. Bueno, esto es un poquito la bibliografía que había en referencia a lo que hemos hablado que teníamos que hacer. El tema 7, crear y organizar. Ustedes son los expertos y los van a organizar según ¿qué? Según la unidad didáctica. Esa unidad didáctica que está en su guía de presentación, donde colocaron los temas que iban a ir de referencia. Muy bien. Qué bien, ¿no? Mediante estos espacios que estamos finalizando en la creación, vamos a ver que ustedes como futuros profesores o como ya lo son, van a ser capaces de diseñar y gestionar recursos. Ya hay personas que ya son docentes, pero el resto de los que no son ya se tienen que convertir en un nuevo concepto que se llaman profesores asistenciales. Porque, lógicamente, su curso puede ser que estén presentes, como puede ser que no estén presentes. Puede ser que den videoconferencias o las dejen grabadas. Depende de su versión, ¿no? Cómo quiera ser el curso. Entonces, aquí está el concepto de lo que se llaman The Teacher Assistant. Para los cursos online. Hay una metodología que es la que hemos utilizado, la de Master Learning, que es la que vamos ganando nosotros destrezas con el aprendizaje. Entonces, después yo les voy a enseñar que cada uno de ustedes ya tiene una destreza adquirida. A Marcus, por ejemplo, ¿qué tiene? Que es el avanzado del curso. Después, Mario, Claudia, Gabriela, la puntualidad. Tienen una etiquetita de puntualidad. Y, bueno, no me acuerdo. Lorena tiene el liderazgo. Y Alejandro tiene el liderazgo. Eso es una forma de Master Learning. En vez de darle un puntaje, yo puedo ir dándole medallitas. ¿No es? Y esas medallitas, después vamos a ver en el sistema de... Está aquí. Estas medallas. Aquí están las medallas que yo les he calificado. Les he calificado por asistencia. Bueno, oyente, liderazgo, participación y actitud positiva. Ahí, eso, eso, eso es lo que les sobra a ustedes, ¿no? Entonces, también es una forma de evaluar. ¿Pueden ver dónde se encuentra esto o no? ¿Les sale a ustedes o no? Muy bien. Entonces, después... ¿Lo han visto, no? Muy bien. No se olviden que igual tienen que llenar todo esto. Y ser el estudiante del... Módulo, ¿no? La estrellita ahí. El estudiante destacado, ¿no? Ejemplar. ¿Quién será el ejemplar? Todavía está en blanco. Después se admiten... Alejandro. Alejandro. Se admiten votaciones. Muy bien. Entonces, eso es lo que va en referencia a lo que llamamos el tipo de docente en línea, ¿no? Manejar bien el tema de las frustraciones, los comentarios que van a ser escritos, ¿no? Esa no presencia, porque es en línea, ¿no? Donde no van a estar. Entonces, esa serie de características se van a ir y de competencias las van a ir adquiriendo ustedes dependiendo de cómo preparen su diseño institucional. ¿Ya? Pero no cambiaría mucho los docentes actuales de los que van a ser docentes. Porque estamos hablando de que estamos viendo una formación en línea. Muy bien. Entonces, dejamos ahí. ¿La escuchó? Un favorcito. ¿Me puede mandar el enlace de la reunión, por favor? Porque tengo una que me mandó la Lisen Lorena, pero no me ingresa. Y ya he reiniciado mi máquina. Ya he vuelto a instalar el Zoom, por favor. A ver, vamos a ir bien. Al WhatsApp. A ver si puedo. A ver si puedo hacer yo eso. Vamos a ver. Cuando le mando el chat, ¿no lo ve en su celular? Si yo le mando al chat. A no ser que entre... Si yo le mando a su celular. Entrando aquí el código. Es este que ve en pantalla. Porque ahora usted tiene la computadora, ¿no? Encendida. La tiene por ahí encendida, ¿no? Creo que ya salió. Creo que es más fácil leer que entre por Scology en su computadora. Busca la número 4. Le mando el link. Si yo siempre... Si yo... Directo por el link siempre. Sí. Sí. Es extraño porque lo mismo voy a hacer yo desde el celular. Ya lo han hecho. Desde el celular entrar a Scology, ¿no? Y copiarlo en el link. Pero a veces... A veces te dice... Es como... Que es por el mismo internet y te hace que te pongas el código. Y yo lo cierro y vuelvo a entrar por el link hasta que me dé. ¿Le mandaron o no? Sí, le mandé. El link le mandé. Y el código que me dio, también se lo mandé. Claro. Ese es el ID. ¿Qué sería? Vamos a ver. Vamos a ver un poquito. Ya pausé esto para resolver el problema. El código... Bueno, no lo piden. No lo debería pedir, pero el código es... No lo debería pedir. Y el ID... ¿En qué actividad está también el link? De la... En la actividad... En la... En la semana. En la actividad... En la semana... En cada semana tiene puesto videoconferencia de la semana, Zoom, entrando aquí. Ahora estamos de la 22 a la 29. Y a ver, vamos a ver por qué no. En el celular no se puede trabajar. Bueno, me va diciendo que lo voy grabando un poquito la presentación y me dice cuándo eso. La voy a volver a... Voy a volver a grabar. A ver si sé volver a grabar ahora. Voy a volver a grabar.